No, naturalmente nosotros le hemos dado a ellos una formación previa como defensores para que ellos puedan ejercer esta labor. Ellos van a ser defensores voluntarios, ellos no van a percibir en este momento que son pasantes ninguna remuneración, pero estamos aspirando que a futuro puedan integrarse a nuestras labores. Hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en donde se denuncia presunto acoso hacia los medios de comunicación social y hacia los documentos de los partidos políticos de la oposición. Ese informe también se basa en el documento que sacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué posición tiene que decir su bien? Claro, es que este informe se basa en el informe de la comisión y a su vez el informe de la comisión se basa en las instrucciones del Departamento de Estado. Nos estamos refiriendo a un monstruo que tiene varias cabezas. Entonces, no es ninguna novedad que el informe recoja precisamente lo que dice la comisión porque anteriormente habían instruido a la comisión para que elaboraran ese informe. Bueno, fíjate que es bastante llamativo que cuando ellos están hablando de que se está dándole un hostigamiento a los líderes de los partidos políticos, los líderes de los partidos políticos tienen sus confrontaciones, algunas hasta violentas, para definir sus candidaturas. Yo creo que los líderes de los partidos se están confrontando entre sí en este momento tan álgido que es la definición de las candidaturas. Y bueno, el Departamento de Estado sacó un informe claramente descontextualizado cuando todos los partidos políticos se están reuniendo, algunos con primarias, otros con métodos de imposición de candidatura, para dirigirse a las parlamentarias. Y con el tema de la libertad de expresión, bueno, ustedes son una muestra fidedigna de que en este país existe libertad de expresión, lamentablemente pues el informe no hace énfasis en otros aspectos que sí nos preocupan a nosotros como defensoría, como es el que me han preguntado recientemente, que es las personas privadas de libertad. Ayer, hoy ha sido publicado un informe en tiempo real de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y tardaron 15 días, por ejemplo, en el caso de Honduras, donde fue asesinada una activista de derechos humanos perteneciente al Frente Zelaya, abatida a tiros en la puerta de su casa, eso les tomó 15 días para pronunciarse y para darse por enterado. Bueno, aquí se refleja lo que hemos venido denunciando, una clara parcialidad política y un interés en presionar a nuestro país con el discurso de derechos humanos intencionado y manipulado. Defensor, ¿requerías dar su opinión con relación a la resolución aprobada en sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, que además de permitir la jubilación de gran cantidad de los magistrados del Tribunal Supremo, como también permitiría que ellos continuaran en sus cargos a pesar de haber sido jubilados? Sí, fíjate que nosotros no tenemos una información, lo hemos sabido a través de los medios de comunicación, vamos a estar atentos. El país requiere de funcionarios al servicio del pueblo y yo creo que probablemente no sería el momento más oportuno. Pero también está el derecho a la jubilación, entiendo que quienes han echado mano de este recurso es quienes han cubierto todos los extremos legales para aspirar a este derecho, pero sería, bueno, un precedente.